¿Sabías que el apóstol Pablo escribió esta carta a los corintios para abordar varias cuestiones y problemas que estaban surgiendo en la iglesia de Corinto? Uno de los temas en discusión era la cuestión de si los cristianos podían o no comer alimentos que habían sido sacrificados a ídolos en los templos paganos. En primera de Corintios 8.10 Pablo está tratando de abordar una cuestión de conciencia y amor fraternal dentro de la comunidad cristiana. Pablo distingue entre aquellos con conciencia débil y aquellos con conocimiento. Los cristianos con conocimiento entienden que los ídolos no tienen poder real y que la comida sacrificada de ellos no está contaminada espiritualmente. Sin embargo, aquellos con una conciencia débil aún pueden sentirse incómodos o culpables al comer de esos alimentos debido a su pasado pagano y creencias previas. El énfasis de Pablo es en el amor y la edificación mutua en la comunidad. Les insta a abstenerse de comer alimentos sacrificados a ídolos si esto va a causar daño o confusión a un hermano o hermana con una conciencia débil. El amor por los demás debe ser una guía en las decisiones que tomemos.